La escasez de combustible afectara a diversos estados de la República Mexicana, en Jalisco el delegado estatal de los programas de desarrollo social, Carlos Lomelí, indicó que los regidores de la zona metropolitana del estado impulsarán una campaña para concientizar a la sociedad sobre los males del huachicoleo. A través de redes sociales, el delegado morenista señaló que todos unirán fuerzas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, para continuar combatiendo el robo de hidrocarburos, lo que está provocando el desabasto en algunas gasolineras del país. Así lo mencionó Carlos Lomelí, el día de hoy nos reunimos con todos los referentes políticos de la zona metropolitana porque vamos a iniciar una gran campaña de apoyo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para abrir las conciencias y explicar cuál es el fenómeno, cómo impacta económicamente el fenómeno del huachicol. Asimismo, el coordinador estatal mencionó que existirán servidores de la Nation para llevar a cabo asambleas informativas con el fin de repartir los datos necesarios a los ciudadanos para que entiendan la magnitud del problema del huachicol en Jalisco. Incluso, Carlos Lomelí compartió que el robo de combustible representa una pérdida anual de 70.000 millones de pesos, es decir, la mitad del presupuesto otorgado a Jalisco para este año, por lo que el coordinador estatal señaló que el plan contra el huachicol será eficiente para recuperar el dinero perdido. De hecho, el coordinador mencionó que durante los primeros 20 días de la implementación de la Estrategia Federal se han ahorrado 3.000 millones de pesos por lo que se intensificará la vigilancia en los municipios de Jalisco con el mayor número de tomas clandestinas encontradas, los cuales, al momento, suman un total de 12. Finalmente, Carlos Lomelí mencionó que la lucha contra el huachicol debe combatirse en unidad por lo que invitó a todos los ciudadanos a formar parte de este movimiento. Tenemos que sumarnos a esta lucha todos los mexicanos, todos los jalisayenses y hoy inicia una gran campaña de concienciación y de suma a la lucha para acabar con el huachicol. Con información de Facebook, arroba a DRC ARL y o Slomelí, la neta noticias y moral. Fotografía ilustrativa, especial, tomadas de Facebook, arroba a DRC ARL y o Slomelí. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.